Venga muchachos El proceso Venga muchachos para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos donde rescamos la vida. Señor, tú que fuiste quinete del apocalipsis en esta vida, 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 que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos aquí presentes. Queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestro... Ok, señor, más y más temas, la consentida banda de la asociación, recuerda, comparte, se desea algo bonito, te mando un saludo especial. Nosotros nos deseamos un gusto. El primer toro suena la tome la tambora. Cajón de los sustos, puerta, caporales, suena, banda, ahí está, fantasma que le manda, giro de la muerte, giro, maldito, siente el rigor, martillero, t on, 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 nene, countena, subrientos, arcanea por la puerta, y el fantasma que me vuelve, me vuelve a mi cara. ¡Ay, cayacua! Hay que decirle, agresen, sigue, mantiñoso, sigue, fantasma, fantasma, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!